El proyecto Inocencia de la Universidad Manuela Beltrán logró demostrar que un hombre había sido condenado a seis años de prisión por un delito que no cometió. Un grupo de estudiantes de derecho en su primer trabajo de consultorio jurídico logró sacar de la cárcel a un inocente. Una investigación de la Universidad Manuela Beltrán detectó cuatro casos de inocentes que se encontraban en la cárcel pagando una condena. Las personas ya están en libertad. El proyecto Inocencia es una iniciativa pionera de la Universidad Manuela Beltrán, único en Latinoamérica, que busca demostrar la inocencia de personas injustamente condenadas que han sido privadas de su libertad, condenadas por la justicia debido a un error judicial. Un error judicial que se puede presentar en la fase de investigación, en la fase del juicio, que puede ser por testigos falsos, por compra de testigos, por negligencia del funcionario, por falta de ética del funcionario, que también el omitir cumplir sus deberes fielmente, pues es grave en un funcionario, sobre todo que tiene la obligación de hacer cumplir la ley, pero de manera profesional. Es que existen varios errores sin señalar exactamente el funcionario judicial que cometió el error, pero por ejemplo en muchos casos una persona que delata a otra, una persona que sencillamente señala a otra, nos hemos dado cuenta que es una prueba fundamental y que el proceso penal gira en torno solamente a esa prueba y así es como con esa única prueba esa persona es injustamente condenada. A la justicia colombiana pues tengo que decirle que mucho ojo con lo que están haciendo, esas errores que están cometiendo, sabemos muchas personas presas inocientemente sin haber cometido el error. La cárcel es muy dura, es privarse uno de la libertad y por algo que uno no hizo. No hizo. Me dejó muchas secuelas, mucho dolor. Eso para mí es un milagro porque si no el video hiciera que estuviera ya todavía. Gracias a que de la Universidad de Manuel de la Trama mandaron un abogado, yo pienso que gracias a eso estoy acá. Me siento muy contento y feliz por mi libertad. Te amo, hijo. Es que me hacía falta. Mi esposa, mi hijo y mi nieto, me dijeron libertad. Cuando nosotros nos dimos cuenta por información de prensa de esto que venían ustedes desarrollando en favor de las personas inocentes en las cárceles, cuando tuvimos, no pensamos un minuto en llamarlos a ustedes y decirles propongámosles hacer un convenio conjunto. Pues claro, están privados de la libertad pero son seres humanos. Y una persona que ha sido condenada o es inocente y está en la cárcel, pues es una persona que en nuestra opinión está siendo doblemente torturada. Porque cuando una persona ha cometido un delito, pues sabe por qué está en la cárcel. Pero si no ha cometido ningún delito contra la sociedad colombiana, pues le duele estar en la cárcel, le está privada de la libertad. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias.